Bien amigos deportistas, nos encontramos en la ciudad de Belvio, listos para llevar un programa más de Tiempo Extra y desde luego presentarles a nuestro patrocinador de este programa Tiempo Extra en esta edición. Señor Ramón, ¿cómo está? No, muchas gracias, gracias por invitarme a tu programa. ¿Estamos con su compañía? La compañía se llama Miller Lane Properties y nos dedicamos al pines raíces y compra y venta de propiedades también. Bien, pues los invitamos para que pasen con nosotros donde ya estamos en nuestro estudio, nos está esperando nuestra gente y usted allá en casita en su aparato receptor de Tiempo Extra.